Este es un día memorable para los acapulqueños, pero de manera especial para la zona poniente de Acapulco. Años, señor gobernador, de tener la esperanza de que esta zona se dignificara. Primero la carretera, después el alumbrado, y tenían años esperando. Amigas y amigos, hoy no solo se ilumina la carretera, hoy se iluminan los corazones de los acapulqueños y de la zona poniente de Acapulco. Son momentos de reflexión, momentos de unidad, en donde gobernador y presidenta municipal están de la mano. El gobernador de los guerrerenses está con Acapulco. Apoya al gobierno de Acapulco. Efectivamente, como lo decía el contador Castillo, si no hubiera solidaridad del gobierno del Estado, no podríamos salir estos meses del bache financiero en que nos dejaron. Por eso, mi reconocimiento público a don Héctor Astudillo.